Artur, lee bien la jugada y corta ese pase. Se la pasa al arquero. Pelotazo largo del arquero. Y bala. Messi le pegó. Otro más, otro más, otro más. Gol. 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 Estamos saturados de goles. Ahora los separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico realiza dos variantes juntas. Evidentemente el técnico está buscando un cambio más profundo en el equipo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Artur. William. Recibe en zona peligrosa. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pasó muy bien. ¡Uy, qué magnífico! Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Dibala. Abre la defensa con un pase entre líneas. Marquinhos. Muy flojito el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Ahí saque lateral. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas que van a venir muy bien al equipo. ¡Messi! ¡Laguant le pega el arco! Pero, por favor, así no puede ser. ¡No, pero estaba debajo del arco! ¡Qué patético! ¡Messi! ¡Qué contra tienen, por favor! Tiago Silva estaba atento para cortar. Fabinho corta el pase y tranquiliza. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Sin compromisos, la revienta. Gran pase a través de la defensa. Brasil quiere entrar tocando por el medio ante una defensa que se cierra muy bien. No está mal lo que hacen, pero tienen que ser más profundos. Marquinhos no puede hacer pie. Marquinhos le tiró la carrocería encima para ganarle el balón. Bien defendido. Se la saca de encima. Artur. ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Casi, casi lo ganan! ¡Pero se ha terminado el partido, señores! Hoy, sinceramente, los ofensivos fueron perfectos. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a su gusto. Con esto análisis, ¿ahora con el partido terminado? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa...